Rap literal, literal rap, diciendo lo que quiero decir Mis intenciones reflejadas en palabras que manifiestan el significado de lo intencional ya mencionado Esta viene desde el corazón entero, y cuando digo corazón quiero decir cerebro Porque el corazón es un órgano muy disímil al seso, y nada tiene que ver con un racional proceso Ni aunque sea una rima de medio pelo, su labor es palpitar principalmente eso Pero es una manera de decir que le pongo sentimiento, aunque eso de poner también es ornamento Ya que al ser etéreo el sentimiento no es algo que se pone como si fuera un condimento Quiero decir tantas cosas pero de inmediato desespero porque las palabras pueden salir solo de una Y todos los verbos quieren ser el primero Sería en todo caso extraño que pudieran las palabras salir todas en simultáneo Y es que para entender ese puto idioma tendríamos que tener dos cráneos Y con eso en realidad me refiero a ser más inteligente en una neohumanidad Ya que una doble cranealidad sería una horrible deformidad Pero no hay calamidad más triste que la soledad Aunque en eso yo soy diferente ya que antes que con gente prefiero vivir con un calamar Obviamente eso no es cierto ya que eso implicaría vivir bajo del mar Y en medio de las aguas salinas como chucha podría respirar Verá mi triste realidad es que bajo el sol no hay novedad Le robé eso a Salomón que lo dijo hace una eternidad Y con eternidad quiero decir nueve siglos antes de la primera navidad Ya que en realidad hasta las galaxias tienen fecha de caducidad Literal Mis palabras viven en el plano de lo literal Mis palabras no viven realmente porque no son un ser vivo Significante es significado en un lazo constante y activo Literal Cuando me entretengo detengo el tiempo Aunque no puedo pausar algo que no se está moviendo Si somos nosotros los que en momentos recorremos Para navegar a este infinito río Tengo remos Buena remo a verlo O sea remo remo no tengo Pero puedo aprender a hacerlo Si si persevero Después será pan comido Pero será masa madre integral Me intriga si es de trigo Pero ven digo Gracias amigo No 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 ven Digo que te acerques a ver este higo Sabías que al año entregan dos frutos distintos En verdad no lo entregan Lo dejan como autoservicio Y son flores por lo visto Marchito el machismo del siglo quinto Este índigo ha venido del Olimpo Con rinconada a esos tipos Tu creatividad no la guardes en bolsas ziploc Aunque la creatividad no es guardable Al no ser palpable material En cada litera Lidera mi aliteración literal Y en cada litera